¡Feliz fin de semana para todos los que sintonizan este resumen de Noticias del Agro! Media hora para revisar las informaciones más destacadas del sector en los últimos días. Y no olviden que también pueden revisar todas las informaciones a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba agrotendencia y también pueden ver nuevamente Noticias del Agro en el canal de YouTube Agrotendencia TV. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. En conversación exclusiva para nuestro canal, el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, aseguró que la cartera de crédito en el país creció un 90% durante el 2023. Pacheco señaló que existen las condiciones para lograr una mejora en la economía, pero aún faltan muchos retos por superar. En ese sentido, destacó la importancia de establecer mecanismos para impulsar la economía, como la reducción del costo del financiamiento, del déficit del encaje, lo que asegura podría dinamizar los créditos en el país. Nos estamos buscando también mecanismos que permitan el uso de esas divisas, por supuesto sin que ello implique mayor inflación o mayor devaluación, porque ese es justamente el reto, el buscar ese punto de equilibrio, de reactivar la economía, de reactivar el crédito, sin que implique mayor inflación. Y esa inflación, pues obviamente que se reduce en la medida que tengamos una mayor oferta, o sea, en la medida que tengamos una mayor oferta del sector agroindustrial, es la mejor forma de combatir los precios. Pero en ese proceso, en esa transición de ir ajustando esas variables macroeconómicas, es donde tenemos que trabajar conjuntamente con las autoridades. En cuanto al crédito agropecuario, el presidente de la asociación bancaria indicó que el 25% de la cartera de crédito nacional está destinado al sector productivo, un porcentaje que considera insuficiente. Que no es suficiente el crédito bancario, y por lo tanto hay que buscar otras alternativas de financiamiento relacionado con, como pueden ser, con las distintas bolsas de valores, esto por Pirbien o la propia bolsa de valores de Caracas. Estamos conscientes también de la necesidad de lo que nosotros hemos denominado co-opetir, que es decir, colaboramos y competimos, pensando siempre en ese fin último, en ese propósito de solucionar los grandes retos que tenemos en materia económica en general, pero en particular en lo que se refiere al financiamiento para un mejor país. Pacheco también resaltó la importancia de invertir en el desarrollo tecnológico de los distintos sectores productivos del país. En comunicación con Agrotendencia, el director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Vicente Pérez, aseguró que para la temporada 2023-2024 fueron cosechados más de 800.000 quintales de café. Pérez asegura que en los últimos cinco años la producción de café ha ido recuperando su capacidad, pero aún falta mucho para alcanzar los niveles de hace décadas. En cuanto a la calidad del producto, el líder gremial destaca que los problemas macroeconómicos del país han afectado toda la cadena productiva, lo que se ha traducido en una pérdida de la calidad del café. Hay dos temas, un grupo de caficultores que no es la mayoría y de emprendedores y baristas que han logrado desarrollar un mundo de calidad junto también con unas nuevas experiencias de exportar, aunque son muy pequeñas comparadas con las exportaciones que nosotros venimos haciendo a CEDECA, pero tenemos una mayoría de caficultores que por razones económicas, por razones de acceso a combustible y que por un tema de costos no puede lograr hacer lo que hace el otro grupo. Entonces, nosotros pudiéramos decir que nosotros hemos perdido en promedio la calidad que teníamos hace 20, 30 años. Yo creo que el día que haya una diferencia notable en el precio entre un café de calidad y uno de menor calidad, si la diferencia sea notable, la gente va a tener hace un buen café. En cuanto a la capacidad de exportación del país, Pérez señala que aunque existe un avance en los envíos, es necesario establecer lo que denomina una ingeniería económica para garantizar la presencia del producto en los mercados internacionales. Tú tienes que estar permanentemente en el mercado, tú no puedes aparecer un año, otro sí, otro no, y eso es lo que le ocurrió a Venezuela. El directivo ejecutivo de Fedeagro también subrayó que otros de los problemas que afecta a los productores de café es el clima, un factor que asegura ha provocado un desajuste en los tiempos de floración y cosecha. El Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela informó que el mes de enero del 2024 fue un mes caliente para el país y un mes seco para Caracas. Conversamos con el ingeniero Valdemar Andrade para conocer más detalles. La oficina señala que se registraron más de 9.000 focos de calor a nivel nacional, un récord desde el 2001, mientras que solo se registraron un promedio de 1,9 litros por metros cuadrados de lluvias, una cifra que señalan está muy por debajo de los registros de la institución. Según el ingeniero Valdemar Andrade, esta situación se debe, entre otras cosas, a un aumento en la temperatura máxima. La temperatura en Caracas normalmente está en el orden de los 22, 23 grados Celsius y ha aumentado a 24, 25 grados Celsius. Pero no es porque no hubo mucho frío, más bien ha sido porque ha aumentado la temperatura máxima. La temperatura mínima en promedio está en el orden de los 18, 19 grados Celsius y este año ha estado más o menos en ese orden. Pero la temperatura máxima sí ha estado muy alta. La temperatura máxima promedio está en el orden de los 23,5, 24 grados Celsius y este año ha llegado hasta los 29. Entonces esa diferencia es la que hace que nosotros sintamos más calor de normal. Andrade destacó que el aumento de las temperaturas también está relacionado al cambio climático y al efecto de las islas calóricas, un fenómeno que implica la acumulación de calor en las estructuras urbanas. Cabe destacar que el Centro de Monitoreo Atomoférico Copérnicus, que sigue de cerca la temperatura de incendios en las regiones tropicales del continente, reveló que los incendios forestales registrados en febrero en Brasil, Venezuela y Bolivia, generaron las mayores emisiones de carbono en dichos países en dos décadas. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa, pero al regreso revisamos las noticias que se generaron en los últimos días en distintas partes del país. No olvide mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales y ver esta emisión de noticias en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias más destacadas de las regiones de nuestro país. Durante la biotertulia La Vida en el Suelo, que se llevó a cabo en la UCB Núcleo Maracay, expertos debatieron la importancia de conservar la biodiversidad del suelo. Gracias por el contacto. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones del Museo del Instituto de Zoología Agrícola de la UCB en su campus Maracay, donde se está realizando la biotertulia La Vida en el Suelo, destacando la biodiversidad del mismo como factor primordial en la sostenibilidad. Agricultores, profesores, estudiantes, organizaciones proambientalistas participaron en este encuentro para el intercambio de ideas en función de la importancia de reconocer la biodiversidad del suelo. Por debajo del suelo existe una gran cantidad de organismos vivos, desde microorganismos, o sea, del tamaño de micras, ¿verdad?, hasta organismos más grandes, como los mamíferos, ¿verdad? Todos esos organismos que viven en el suelo cumplen una función muy importante. Todos están interrelacionados, ¿verdad?, en cadenas tróficas, y todos ellos cumplen funciones muy importantes para el ecosistema, como el ciclaje de nutrientes, la formación de agregados del suelo, la descontaminación de los suelos, la mitigación al cambio climático. En el caso de la agricultura, estos organismos aportan nutrientes para las plantas, sin embargo, malas prácticas agrícolas y el uso excesivo de agroquímicos ha afectado negativamente la vida en el suelo. Debemos también considerar la vida de esos organismos, ¿verdad?, y dar las condiciones más favorables para que ellos puedan crecer y estar activos en el suelo. En tal sentido, las recomendaciones para los productores se basan en aplicar prácticas más conservacionistas, como labranzas reducidas, uso de abonos orgánicos, rotación de cultivos, y por supuesto, reducir el uso indiscriminado de agroquímicos. Durante este encuentro se planteó la necesidad de que el ser humano se preocupe no solo por lo que vive sobre el suelo, sino por todos aquellos organismos que habitan dentro de él, ya que son fundamentales para los ecosistemas naturales, urbanos y agrícolas. Con esta información, retornamos a los estudios. Venezuela exportó a Estonia e Indonesia más de 300 toneladas de cacao como parte del Programa de Comercialización Internacional. La información fue confirmada por autoridades del Estado Mérida. Las autoridades merideñas ofrecieron detalles del envío a tierras asiáticas y europeas. Comenzamos marzo con buenas noticias, ya que estamos certificando la exportación de cacao 100% merideño. 50 toneladas que irán a la República de Estonia nuevamente, 250 a Indonesia, para un total de 300 toneladas de un cacao criollo diferenciado, que nos va a permitir seguir conquistando nuevos mercados, seguir impulsando la producción merideña y el crecimiento económico. El gobernador Jason Guzmán resaltó que las características y genética del cacao merideño generan un gran interés en los mercados internacionales. Cabe destacar que desde julio de 2022, cuando el gobierno exoneró los impuestos y tasas para la exportación de cacao y sus derivados, se incrementó la comercialización de este alimento, cuya producción se exporta en un 50% a países de Europa y Japón, según datos de Fede Agro. Productores de la zona panamericana merideña denunciaron los altos costos para la producción de lechosa en la entidad. A su vez, aseguraron el poco interés del gobierno nacional y regional para contribuir a balancear las inversiones. Para los trabajadores del campo merideño, resulta urgente y necesario que los cultivos de lechosa cuenten con un sistema de riego pertinente. Actualmente es demasiado costoso y en algunos casos logra superar los 8 mil dólares por hectárea. Eso sin tomar en cuenta el alto costo y la escasez de los agroinsumos o de los fertilizantes. Hemos optado por suministrarle lo que son los agentes naturales para el buen desarrollo de la planta, incorporando materia orgánica, productos biosaludables, para que estos cultivos lleguen al mercado con la mejor calidad. Hicieron un llamado al ministro de Agricultura y Tierra para que desde esta cartera evalúen e investiguen el costo real de los fertilizantes, que al agro del interior del país llega con un precio mucho más elevado. Para nosotros el productor agropecuario es demasiado difícil poder acceder a ello y poder cubrir la demanda del cultivo. Es por eso que seguimos insistiendo y apostándole al campo venezolano, exigen que el mercado para la comercialización de sus rubros esté garantizado y asegurado por parte del Estado. Ya que acceder a un buen precio para nosotros es muy difícil. Es por eso que seguimos insistiendo, seguimos apostándole a Venezuela en este momento, a pesar de la difícil situación que estamos atravesando en el campo venezolano, con la vialidad, con los servicios, con el acceso a los fertilizantes y el alto costo de los equipos. En el trabajo de la tierra, los agroproductores cuentan con la mano de la familia y su entorno. Con ello buscan minimizar los costos de producción, pero aún así les resulta en desventaja. Por ello ratifican su llamado al ente nacional, pues su compromiso sigue siendo Venezuela. Desde el Estado de Mérida para agrotendencias, les reportó Eurolobo. Y con esta información regresamos a nuestros estudios. El Congreso Internacional del Maíz se llevará a cabo en Barquisimeto desde el 14 hasta el 16 de marzo. A propósito del evento, Agrotendencia conversó con el comité organizador para conocer detalles de la cita en la que se busca promover información, tecnologías, herramientas, manejos e insumos para miles de productores del cereal en el país. Nuestra corresponsal en la entidad, Paola Rojas, con los detalles. El 13, 14 y 15 de marzo se estará efectuando el Congreso Nacional del Maíz aquí en Barquisimeto, Estado Lara. A continuación tendremos al presidente del comité organizador para que nos dé detalles de esta segunda edición de este gran evento. Además de las diversas conferencias y ponencias presentes, se estarán realizando simultáneamente foros en salas alternas de carácter comercial. Y va acompañado de un Congreso Nacional en el cual tenemos la presencia de 24 ponentes nacionales e internacionales en diferentes temas como semilla, producción, economía, manejo de software para poder optimizar los recursos del productor, mecanización, también el tema del clima, mejoras ambientales. Todo influyendo o lo que rodea al sector para poder influir en una mejor producción o mejorar las condiciones de este sector. Por otro lado, la ubicación de este evento se debe a que catalogaron a Barquisimeto como una ciudad de encuentro, tanto para quienes vienen desde diversos estados del país como para recibir a aquellos extranjeros que participan en el Expo Congreso. Podemos recibir personas desde Caracas, vuelos internacionales, podemos recibir vuelos charter desde otras ciudades del país. Y también la facilidad de que tenemos a Portuguesa 45 minutos, en el caso 56 kilómetros, tenemos también Yaracuy, Cogedes, Aragua, Maracaibo. Esto facilita que todos nos encontremos acá en Barquisimeto. Hasta el momento está confirmada la participación de los 24 ponentes nacionales e internacionales de diversos ámbitos en común de dicho rubro, para las conferencias e incluso como participantes. Andrés Ortiz hace la invitación a todos los productores de este rubro a sumarse a este gran evento, el cual servirá para su formación y expandir sus conocimientos, para así tener una mejor producción y calidad de este rubro. Mi nombre es Paola Rojas, desde el Estado Lara. Es momento de establecer una nueva pausa y al regreso compartiremos con ustedes las informaciones que se generaron fuera de nuestras fronteras esta semana. No sea parte, este es el resumen semanal de Noticias del Agro. Regresamos con el resumen semanal de Noticias del Agro. A esta hora revisamos las informaciones internacionales. En Colombia, las autoridades informaron que aproximadamente 20 incendios forestales se mantienen activos en el país. Las entidades atribuyen estos sinistros al fenómeno de El Niño. Luego de una reunión del puesto de mando unificado, ubicado en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, se dio a conocer que de los 20 incendios activos, 13 están controlados y 14 ya fueron apagados. Según el reporte de las entidades, nueve departamentos se encuentran afectados por la incidencia del fuego. Desde el Ministerio de Ambiente reportaron que en todo 2024 se han registrado un total de 936 incendios forestales, de los cuales 913 han sido liquidados. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia declaró en noviembre de 2023 oficialmente el fenómeno El Niño. Con esta declaración indicaban la probabilidad de reducción de las precipitaciones en los meses siguientes, con respecto a los promedios históricos asociados a la temporada de menos lluvia en gran parte del país. Con el objetivo de mitigar estas afectaciones en la nación neogranadina, el Ejecutivo hizo público el pasado 27 de enero un decreto en el que declaró una situación de desastre nacional. Continuamos en Colombia, donde las autoridades informaron que el país autorizó la importación de carne de aves desde Estados Unidos. Este comercio se mantuvo suspendido desde el pasado mes de agosto, cuando se detectaron focos de influenza aviar en la nación norteamericana. A través de un comunicado de prensa, el Instituto Colombiano Agropecuario informó que estableció un acuerdo con las autoridades de salud animal de Estados Unidos, en el que se modifican los requisitos para importación de aves, huevos fértiles, carne de aves, entre otros. Con esta resolución, el país oficializó el reingreso de la carne y los productos avícolas estadounidenses al mercado colombiano. El Instituto detalló que las restricciones se implementaron para proteger la industria de las aves en el país. El ente colombiano detalla que estas nuevas condiciones no generan sobrecostos para las empresas involucradas en las operaciones. Agregan que los cambios se enfocan en las acciones de las autoridades sanitarias, quienes verifican y certifican cargamentos con destino a Colombia de las mercancías. De acuerdo con cifras del Consejo de Exportadoras de Carne de Aves y Huevos de Estados Unidos, las exportaciones de carne avícola estadounidense hacia Colombia están valoradas en 110 millones de dólares al año. En Bolivia, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria firmó un convenio con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz con el objetivo de lograr para el país la certificación libre de aftosa sin vacunación y así abrir nuevos mercados internacionales. Desde el ente sanitario informaron que con este convenio el gremio tendrá que actualizar el lato ganadero dos veces al año, con miras a establecer un sistema de vigilancia, así como un sistema veterinario y sanitario más fuerte en la provincia ganadera de Santa Cruz. Desde el gremio ganadero sostienen que la demanda interna de carne está cubierta. Recalcan que cuentan con un excedente de producción cárnica en torno a las 50.000 toneladas. Actualmente, el principal mercado de exportación es China, pero esperan ampliar estos envíos. Desde Fegasa Cruz afirman que se encuentran negociando con Brasil la posible entrada de la carne boliviana. En ese mismo orden de ideas, indican que ya recibieron la visita de una delegación paraguaya para verificar los mataderos locales. La entidad gremial resalta que es importante contar con un acto actualizado, como base formal de la actividad sanitaria de vigilancia en caso de tener un brote. Asimismo, apuntan que una posible aplicación de medidas de emergencia serán más eficientes y sustentables con la debida trazabilidad del ganado. Y nos trasladamos a Honduras, donde el Instituto Hondureño del Café anunció tres nuevas variedades del grano aromático que, entre sus ventajas, resalta mayor resistencia a las sequías y más rendimiento. El Instituto presentó las variedades e indicó las características mejoradas, como mayor resistencia a la roya del café, alta productividad y un amplio rango de adaptación. El gerente técnico del Ente informó que cuentan con una cantidad de semillas que les permitirá sembrar un mínimo de 1.500 manzanas esta campaña. El funcionario informó que actualmente trabajan en certificar la semilla de café local, ya que consideran que fueron introducidas al país semillas de manera no oficial. Por otra parte, el presidente de ICAFE, Pedro Mendoza, mencionó que por mucho tiempo se ha trabajado en la investigación para encontrar variedades menos susceptibles a enfermedades y plagas. Desde el órgano oficial, resaltan que la variabilidad climática del país genera pérdidas económicas en las fincas productores de café. Es por ello que se han enfocado en desarrollar variedades que cuenten con un mejoramiento genético derivado del comportamiento agronómico de Honduras. Mientras tanto, académicos chinos afirman haber desarrollado un tipo de trigo transgénico con mejores rendimientos. Veamos los detalles. De acuerdo con la publicación especializada Plant Biotechnology Journal, después de un estudio, los científicos lograron identificar los mecanismos moleculares que influyen en el desarrollo del grano para aumentar la longitud y el peso del trigo, esto con el objetivo de obtener mayores rendimientos. Consultados por el medio especializado, los expertos indicaron que lograron identificar el factor de transcripción clave asociado a la longitud del grano. El equipo precisó que eliminar el factor de transcripción mejoraba la longitud y el peso del grano, mientras que la sobreexpresión de ese mismo indicador tenía el efecto opuesto. Los investigadores a cargo del proyecto completaron la secuenciación del genoma de ese tipo de trigo en 2018, el cual afirman es cinco veces más grande y complejo que el genoma humano. Siendo el trigo el cereal alimentario más cultivado en el mundo, se proyecta que la producción y el consumo aumentarán significativamente, alcanzando casi 800 millones de toneladas en la campaña comercial 2023-2024, según datos del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y de esta forma finalizamos nuestro resumen semanal de Noticias del Agro. Recuerden que pueden encontrar todas estas noticias y otras informaciones también en nuestras redes sociales arroba agrotendencia y en YouTube agrotendencia tv. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.